Es una misión ya donde el banco y la revista Capital quiere ofrecer a sus suscriptores o sus clientes una ventana para poder conocer bien China de hoy día y sobre todo la parte empresarial. Entonces es una misión con visita a planta, es una misión que tiene visita a las universidades, a las asociaciones afines para poder generar algún grado de intercambio mayor hasta lo que ha tenido hoy día. Porque hasta hace poco, muchos de los seminarios están concentrados en cómo se hace negocio con China. Pero la idea es darle un vamos a segunda fase para que empiezas a tener contacto con redes de empresarios, ya sea chilenos o latinoamericanos en China o directamente con los empresarios chinos para poder empezar a generar negocios. La idea es que la revista quiere formar una plataforma y un red de contacto con empresarios que realmente están interesados en ejecutar a un proyecto con China. Entonces está bastante abierta, no se limita solamente a los suscriptores, sino al contrario, los empresarios participantes de esta misión automáticamente pasan a ser como suscriptores de la revista por un año. Como AsiaDREPS nosotros tenemos tres áreas de negocio principal. Uno es ferial, el otro es servicio de traducción y la tercera es el tema de emisión. Entonces el tema de expo hospital, por ejemplo, entra en áreas de negocio ferial y tenemos varias ferias importantes de Chile a nivel internacional. Tenemos por ejemplo Expo Min, tenemos Expo Naval, tenemos FIDAE, obviamente Expo Hospital que es una feria que recientemente empiezas a posicionar en el mercado Asia. Estamos trabajando con las agrupaciones de empresarios del sector equipamiento de medicina en la provincia norte de China para venir. Yo creo que se puede convocar entre 50 a 70 empresas a participar en esta feria y con esto Expo Hospital se posiciona como una feria importante para el mercado China. Expo Hospital Expo Hospital Expo Hospital Expo Hospital